Compatriotas, me dirijo a ustedes para denunciar el proyecto de ley 8678-2024-CR, por el cual se pretende crear una comisión de fiscalización de jueces y fiscales en el Congreso de la República. Este proyecto, que aparentemente tendría una función de control, en realidad es un proyecto antidemocrático y anticonstitucional, que refleja un espíritu totalitario de controlar a los organismos de la Administración de Justicia. Por eso rechazamos este proyecto y les decimos a los congresistas de vocación democrática que impidan la tramitación de proyectos de esta naturaleza. El Poder Judicial no va a aceptar iniciativas de este tipo y luchará en defensa de sus fueros y su autonomía. No vamos a someternos a ninguna tentación totalitaria, venga de donde venga, y defenderemos la democracia y la independencia judicial en todas las formas que nos permite el ordenamiento legal. Exhortamos a la Presidencia del Congreso a revisar este tipo de proyectos que sólo contribuyen al enfrentamiento innecesario entre los poderes del Estado y que, por supuesto, dañan la imagen de nuestra patria. El Poder Judicial actuará independientemente, aunque no sea ello de agrado de ciertos sectores, porque, sobre todo, nos debemos a la Constitución y a la ley. Gracias.